Yo le genero, sueño, primero pídele a Dios y muévete pues, que mi Padre Santísimo, el Arcángel San Miguel y todos los santos te den protección, que Dios, los Arcángeles, los Ángeles y todos los santos limpien tu camino, que ya tu destino no puede ser mal ni es para causar daño, conquista a la gente, sé grato, sincero, no seas embustero ni mala persona, tienes que ver muchas cosas, ni flores ni rosas pidas al pasar, tienes que considerar esfuerzo primero, después, mucha fuerza. Subo nota, chaladín por buenas, subo nota, chaladín por buenas, ¡Segre Guerrero! ¡Los caballeros de la bolota! ¡Los caballeros de la bolota! Pero sobre todo, va el que la quinta, a compartir con ustedes, la alegría del espectáculo del jaripeo. Podrán algún día vencerlos, pero jamás trocarlos por completo. Los jamás conquistados, los guerreros de Guajaca, los guerreros de Guajaca. Y está, de todos los toros traía permiso, de repente le dice el federal de caminos, a ver señor chofer, ¿y usted de dónde es? Sin señor, en los toros diantelos, de allá de Buenavista, de Cañero, Jalisco, se separan puertas, señores, ¿vale? Este inocente y unión de la vuelta y vuelta se lo va a llevar pequeño, pequeño de San Miguel. Está peleando la bomba, está peleando su jugada. Aún está, muchacho, no le aflojes, sin señor, que viene la segunda tanda de reparos. Allí está la segunda salida, el inocente y hoyo que sigue levantando cuadriles traseros. Y en el azote, les juega lobo, sí señor, y así se va. ¡Ay, joder, la chica! ¡Ay, joder, su chinga! ¡Qué rapidísimo ese toro! Una vez le correteó un toro, ahí voy yo en chinga, corre, corre, ya. Y en el regreso, ahí me lo esperen los porfirios. ¡Fuelta, señores! ¡Sanle fuerte! ¡Sanle poderoso! ¡Sí, señores! ¡Reflaro hacia adelante! ¡Empieza la vuelta maldita! ¡Empieza la vuelta mandona! ¡Es el porfirio y el zorro de los otros! ¡Sí, señor de rancho! ¡Sanmiguel de Jalisco! ¡Ahí estuvo la primera salida! ¡Valió la pena la espera! ¡En los toros guerreros de San Miguel! ¡Con ese aplauso! ¡Preparándoles, suena, preparándoles, suena! ¡Y se va a venir! ¡Se va a venir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ellora, sí, señores! ¡Ay, joder, su chica presente! ¡Lleva a Cierro! ¡Oh! ¡Agarre ese motoyita! ¡Ay, te van a ver! ¡Lleva a Cierro! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Aplaudenles, muchachos! ¡Ese es el puentecillo! ¡El aromado! ¡Le da paloto! ¡El aromado! ¡En una cunada grave! ¡Anda penecando! ¡Ea! ¡Anda sufriendo un tato! ¡Vaya cunada! ¡Ee, caripeo, sí, señores! ¡Vaya cunada! ¡Vaya cunada! ¡Vaya cunada! ¡Cuidado! ¡Así se acaba de perderza! ¡Empieza a empoderar su presón de asas! ¡Pierda la salida fuerte, señores! ¡Adiós, el gladiador! ¡Empieza la petrella! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo lleva cuidado! ¡Ahí! ¡Se va! ¡Se fue el maderillo! ¡Empieza la petrella! ¡Empieza la petrella! ¡Empieza la petrella! ¡Vaya cunada! ¡Vaya cunada! ¡Cuidado, las emociones del garipeo ranchero profesional! ¡Acá se viene un anhelero de Bajaca! ¡Acá viene, en el 90, nomás un anhelero de aquí un »Miquel aprilio de San Miguel« ¡Empuya! ¡Empuya, prestante, asa fuertes, señores! ¡Ahí está el muchacho Arantz ¡Cuidado! ¡Ayúdeno! ¡Atraviésus a estos un diablo! ¡Ay, sí, señores! ¡Vaya, vaya, vamos! Nuestro viniente le está cazando el trámite de la bestia, vamos a ver ¡Bandido, bandido, bandido! ¡Hay que agarrar el toro, muchachos! ¡Era nada más música 100%! ¡Fierro! ¡Ay, te va a reñagar ese, amigo! ¡Se cuenta, bandida! ¡Bandido, bandido! ¡Aplausos! ¡Es el baronense! ¡Es Bárbaro! ¡Las Torres Guerrero! ¡De ranchas a Miguel! ¡Puro Jarrisco Villalobás! ¡Bárbaro, siguen la matabando! ¡La vuelta, bandida! ¡Ella está apoyándose de lazo! ¡Bandido de mancuernas! ¡Pisa tierra firme y así la clave! ¡Suspenlo! ¡Sale, clorra! ¡Sale, clorra! ¡Sale, vijo! ¡Dile a ver! ¡Con decisión duro! ¡Para que no se andore, chavalo! ¡No! ¡Vienen los guerreros de Oaxaca! ¡Sí, señor! ¡Vienen los guerreros de Rancho San Miguel! ¡Fuerta! ¡Ahí sale la máquina de guerra! ¡Elevado el azorraparo! ¡Sí, señores! ¡Lleva al cora! ¡Desá, cantenme en sus lobos! ¡Aguantando la metralla! ¡Aguantando la canela! ¡En la vuelta por el lado izquierdo! ¡El hombre le abre las manos! ¡Ahí lo tenemos a Cora! ¡Ahí está la máquina de guerra! ¡De buena vista de Callao! ¡Sí, señores! ¡Ahí se da y se fue! ¡Ahí está el toro número 17! ¡A punto de estallar! ¡Son los dos guerreros! ¡Se abre de lado izquierdo! ¡Tequila contra Pescal! ¡Salió! ¡Ahí está! ¡Se da la vuelta! ¡Ya se lo metió enfrente! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo, quíteselo! ¡Empalé, espalé! ¡Vamos! ¡A los caudillos! ¡Vamos a aplazarles el tránselo desde el grano! ¡Ahora que pinte! ¡Ahora sí, hay espacio! ¡Vámonos, mi bruja! ¡De una vez fuerte que sale, caudillo! ¡Ahí está la bruja, sí, señores! ¡Aguantándole los reparos! ¡Le busca enfrentarlo, toma! ¡Y parece que este muchacho se va a ir! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo llevó! ¡Cuidado! ¡Echele una mano! ¡Vaya manera de cerrar el Jaripeo! ¡Vaya manera de cerrar con los tonos de Rancho San Miguel! ¡Echele un fuerte aplauso! ¡Sí, señores de Quirete!